Música Uno vale según lo que tiene, por desgracia es la ley de la vida Te regalan si cuentas con bienes, traes caballo y te ofrecen la silla Para hacerte el valor de tu eres, para el primero insecto más bebida Nadie vende un caballo por bueno, ni hacen ricos cuidándose pobres El que tiene ambición a lo ajeno, y también es así en los amores Al dejarte algo malo de bien, porque a nadie le gustan traiciones